No te play, no te play mami, no te play mami Cuando la lluvia cae entra en mi habitación Tú me puedes llamar, yo te presto atención Yo sé que tú estás caliente, caliente, caliente Tu cuerpo me atrae, imán de conexión Tú me puedes llamar, yo te presto atención Yo sé que tú estás caliente, caliente, caliente Yo quiero sexo No con otra, contigo nada más Yo quiero sexo No con otra, contigo nada más Fumamos en la terraza, entra pa' casa Nos tiramos en la sala, te transformo en la mala Tú no eres una diada, ¿dónde está tu rabo? Esconde la sala, tu novio se me pone pendejo y se desintala Mamichi, me ves y se te moja la chichi No quieres a tu ex lo tienes en bella grichi No quieres pagarte los biles ni el mercedichi Cuando te piden la Yoshi, contigo estás caliente Yo quiero sexo No con otra, contigo nada más Yo quiero sexo No con otra, contigo nada más Sexo, sexo, sexo al extremo Con tus llamas yo me quemo Al peligro no le temo Te hace en mi cuarto, empecemos Quiero tortura Que me beses y me acarices Siempre no perderme dentro de tu cuerpo Como Nemo Eres una maniaca Te gusta ver la vaca No quieres tipo con placa Soy el que te la saca Empresario corporativo Sin entrevista, contrata Los beneficios son exventos Y si no ganan, empata Cuando la lluvia cae Entra a mi habitación Tú me puedes llamar Yo te presto atención Yo sé que tú estás caliente Caliente, caliente Tu cuerpo me atrae Imán de conexión Tú me puedes llamar Yo te presto atención Yo sé que tú estás caliente Caliente, caliente Yo quiero sexo Yo quiero sexo, quiero sexo, quiero sexo No con otra contigo, nada más Yo quiero sexo, quiero sexo, quiero sexo No con otra contigo, nada más Esta es de las que Tiene que sonar en la discoteca Después de las 3 de la mañana Les dije que iban a saber